Noreste.net, las noticias en un minuto. Alarmas de pánico en colonias de Poza Rica. Plan piloto para la 27 de septiembre por alto índice de robos. Si CEN no espía a candidatos, ofrece seguridad, dice Alejandro Montano. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz informó que no existe espionaje por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena a INE investigar Mercado Negro de credenciales. Así lo dijo el aspirante a una candidatura independiente por la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Córdoba. Domínguez y Luis, la galería privada más grande del país, celebra clausura de exposiciones. Con la presencia del reconocido artista plástico Neón Carón, dieron por terminado su primer ciclo. Tuvo audiencia el Chapo en Estados Unidos. Su esposa Emma lo visitó. El abogado defensor Eduardo Valareso dijo a los reporteros que Guzmán quiere acabar con las conjeturas de que está dispuesto a declararse culpable y cooperar con las autoridades estadounidenses. Mereste.net, las noticias en un minuto.